Hola a todos, bienvenidos al canal Dani y en esta ocasión te traigo esta noticia sobre la nueva build del canal beta de Windows Insider que es la 22635.3495 Pero antes de seguir con el video, un mensaje del patrocinador ¿Quieres obtener una licencia original, legal y barata? Entra a CaseFan donde puedes obtener tu licencia para Windows 10, Windows 11 por un 50% de descuento con este cupón EL50 Si quieres comprar para Windows 11 Profesional te va a costar $14.99 y para Windows 10 Profesional $9.66 Ya si quieres comprar para 2 equipos, 5 equipos o para lo que es Windows Server o Windows 10 Enterprise También si quieres comprar tu licencia para Office 2021, Office 2016 u Office 2019 con un 62% de descuento con este código EL62 Y también si quieres tener por ejemplo Windows 11 Profesional más Office 2021 puedes ocupar este otro cupón EL62 con un 62% de descuento Ya sea para Windows 11 o Windows 10 junto con Office 2021 o también podría ser Office 2019 u Office 2016 ¿Ok? Entonces aquí ustedes pueden tener su descuento ya sea del 50% o del 62% Si quieren comprar entonces Windows 10 Profesional le damos en Buy Luego de aquí ustedes deben de iniciar sesión o registrarse en caso de que no estuvieran registrados Luego le damos en añadir al carrito, le damos en View Card y luego aquí nos muestra en la cesta que tenemos Windows 10 Profesional por $19.32 Para aplicar el código de descuento le damos donde dice aplicar código de descuento y vamos a poner EL50 Le damos aplicar descuento y le damos en tramitar pedido Como ven nos pone $9.66 Ya luego de aquí ustedes van a llenar su información y aquí van a seleccionar por si quieren pagar con Paypal o con una tarjeta de crédito o débito diferente ¿Ok? Y como ven aquí ya nos pone pues lo que es el descuento y le damos en Place Order Nada más esperan entre 10 y 15 minutos para que les llegue algún correo con su licencia Y en caso de que tengan problemas con esa licencia CaseFan tiene soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana para que les hagan un reembolso Entonces con CaseFan puedes obtener tu licencia original, legal y barata Bueno, seguimos con la noticia Microsoft ahora está impulsando la actualización KB503-7000 Compilación 22635.3495 para Windows 11 en el canal beta Con cambios controvertidos y varias mejoras para las funciones existentes De acuerdo con los cambios oficiales Windows 11 build 22635.3495 introduce nuevas recomendaciones de aplicaciones en el menú inicio y cambios menores en la experiencia del Spotlight Esta actualización también presenta una nueva página de dispositivos vinculados en la aplicación de configuración y comienza a implementar el cambio que hace que la experiencia de Copilot se comporte exactamente como una aplicación de escritorio Los cambios en esta actualización son los siguientes Anuncios del menú de inicio A partir de la actualización KB503-7000 Microsoft está experimentando con las sugerencias de aplicaciones que pueden interesarte para descargar de Microsoft Store en la sección recomendada Según la compañía, esta es una nueva forma de hacer que las aplicaciones sean más fáciles de descubrir Pero los usuarios ya etiquetan esta estrategia como otra forma de publicidad El enfoque tampoco es totalmente nuevo, ya que la compañía ha probado algo similar en Windows 10 Si la compañía decide impulsar las promociones de aplicaciones, podríamos argumentar que todos los aspectos del menú inicio ahora se están monetizando Recuerda que cada configuración también viene preinstalada con accesos directos que promocionan aplicaciones de socios como Instagram, Photoshop, Twitter y muchos otros en la sección de anclados Además, en las actualizaciones recientes, Microsoft también introdujo notificaciones relacionadas con la cuenta en el menú del perfil del menú inicio Que recuerdan a los usuarios cualquier información faltante en sus cuentas y promueven la copia de seguridad de los archivos en la nube Sin embargo, si miras esto desde otro ángulo, puedes notar que la compañía está tratando de atraerte para que uses OneDrive Lo que significa más publicidad para suscribirse al almacenamiento en la nube y a las otras ofertas de Microsoft 365 La experiencia principal de Windows Search también muestra recomendaciones de búsqueda para atraer a los usuarios al uso de Bing Y el panel de Widget promueve una gran cantidad de contenido de marketing Dado que es probable que esta función esté realizada de forma predeterminada, no se puede pensar en que nadie quiera esta experiencia en el menú inicio La compañía también está creando una opción para deshabilitar las recomendaciones de la parte de configuración Personalización, inicio, en esta página tendrás que desactivar el interruptor de palanca Mostrar recomendaciones de consejos, promociones de aplicaciones y más Microsoft también dice que esta función solo estará disponible en el canal beta para usuarios en los Estados Unidos Y no estará disponible para dispositivos comerciales Copilot como aplicación Como se dio a conocer anteriormente en la compilación 26080 del canal de desarrollo A partir de la compilación 22635.3495 en el canal beta Tendrá la capacidad de desacopilar el panel lateral de Copilot Para interactuar con el chatbot como una aplicación normal que puede cambiar de tamaño y mover por el escritorio La experiencia de la aplicación es idéntica a la instalación de la versión web de Copilot Como una aplicación a través de Microsoft Edge o Google Chrome Nueva página de dispositivos vinculados En la aplicación configuración, especialmente en la sección cuentas Ahora encontrarás una nueva página de dispositivos vinculados Que enumeran sus computadoras y consolas de Xbox Que actualmente han iniciado sesión con su cuenta de Microsoft Similar a la página de dispositivos en su cuenta en línea Dentro de la página puedes archivar una lista de todos sus dispositivos registrados con información básica Como el número de serie, el procesador, la memoria Los detalles del sistema operativo y los enlaces para encontrar el dispositivo y la garantía Spotlight para escritorio Además, esta nueva vista previa del sistema operativo Está experimentando con algunos cambios en la experiencia del Spotlight Al hacer clic con el botón derecho o doble clic en el icono Por ejemplo, uno de los comportamientos incluye Una vista de pantalla completa de la imagen al hacer clic con el botón secundario en el icono O iniciar la imagen en una nueva sesión de Microsoft Edge Mostrando la imagen en un resultado de Bing El segundo comportamiento abre el control flotante Pero no en modo de pantalla completa Al hacer clic con el botón secundario en el icono Si hace doble clic, el icono abrirá el control flotante en modo de pantalla completa Este vuelo también se envía con algunos problemas conocidos para el copilot y los widgets Además de esta compilación para Insider, Microsoft también lanzó una vista previa de la próxima actualización del Pass Tuesday Que es la KB 503-6980 en el canal de vista previa del lanzamiento Que incluye varias correcciones para redes Garnel, RFS, Arranque Dual y más Y pues bueno, en la descripción del video te voy a dejar el blog de Microsoft Para que chequees las novedades de esta nueva compilación del canal Beta Si ustedes quieren inscribirse al canal Insider en la descripción del video o en una tarjetita Van a estar mis otros videos de cómo inscribirte al canal Insider Pero te recuerdo como siempre Si vas a instalar estas actualizaciones del canal Insider Debes de instalarlo en otra partición, en otro equipo o de manera virtual Pero nunca como primera opción porque te va a dar problemas Si de por sí Windows 11 de forma normal trae problemas Esas actualizaciones tienen más problemas Entonces vas a tener una mala experiencia Y ya no vas a querer volver a Windows 11 Y pues bueno, con esto termino esta noticia Espero te haya gustado No olvides suscribirte, dale like, comenta, dale click en la campanita Para que recibas las notificaciones Nos vemos, hasta la próxima, bye